Mi compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me busca pa' mí Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Como baila, me acerco y le pido todo mi amor Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no no es real, vas a hacerme ya Me dijo, que estoy muy rojo pero le gusta A ti ningún vaso, no voy a actuar Aquí estoy la mija Y por amor este viejo Así no vas con papel, por eso no me armaré A las plebitas No soy un bato que tiene aro Pero hablando de corazón Al ver tu protocolo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa, ni se la creo Que al pasar fue yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su setorita como modelo Su supo Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta A ella le gusta No soy un bato que tiene aro 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 Gracias.